¡Arriba! 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 Quiero pasar, quiero dejar Quiero decir que no quiero dejar Y quiero hablar un canto Para decir su amor En mi canto 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 Quiero vivir cerca de ti En mi canto 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 No siento la regla de su pie Que esta Es mi canto Y nada Es mi canto A ver ¿Quién es algo? 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 A ver Mi ritmo Buena pa' gozar Hola Mi ritmo Buena pa' gozar Hola Mi ritmo Buena pa' gozar Hola Mi segundo Leirá lo mismo por tu madre Buena pa' gozar Hey ¡Uuuuh! ¡Ven, ven, ven! ¡Está claro yo! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Y rindo, bueno! ¡Vamos! ¡Y rindo, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Safra! Pues chicos, recuerdo, verdad, en el cuarto año que están participando en este Jesús Coquín que canta el tercer año que están tocando. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso excelente músico, profesores de la colmena? La verdad que hemos disfrutado de este que se notó bien ahí al final con esta ambulanza. Continuamos con la programación de Jesús Coquín que canta. Seguimos disfrutando de muy buena música, como decía